Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Aumenta el caos en Afganistán y también la presión para que Estados Unidos evacúe a sus colaboradores. El miedo y la incertidumbre invaden al pueblo afgano, testimonio de la jefa del Buró de la Voz de América desde Afganistán. Además, Estados Unidos se mantiene como el país con más casos y decesos de COVID-19 en el mundo. Y autoridades estadounidenses reforman el sistema de asilo para resolver miles de casos represados. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Soy Yasmín López. Mientras el caos reina en Afganistán, crece la tensión sobre la administración Biden por respuestas efectivas a quienes fueron sus aliados en terreno. Estados Unidos prometió usar todas las herramientas para proteger a los estadounidenses y otros civiles y garantizar una evacuación segura. Jorge Agobian, ¿qué ha dicho la administración Biden hoy? El reporte más reciente del Departamento de Estado es que unas 6 mil personas, ciudadanos estadounidenses o personas que son, digamos, capaces para el gobierno de Estados Unidos de ser evacuados de Afganistán, están en el aeropuerto de Kabul, han realizado sus trámites consulares y están solo a la espera de despegar desde Afganistán. Esto mientras para otros ha sido caótico poder llegar al aeropuerto debido a los bloqueos del Talibán. El jueves, la Casa Blanca monitoreaba potenciales amenazas terroristas en Afganistán, al tiempo que seguía en curso la operación de evacuación masiva. Afuera del aeropuerto de Kabul persistía el caos, mientras miles intentan huir del dominio talibán. El Pentágono reconoció el peligro inminente bajo el que operan más de 5.200 soldados en el terreno, así como miles que intentan escapar, pero aseguraron que están listos para responder, si es necesario. Continuamente realizamos evaluaciones en profundidad para proteger la seguridad de los estadounidenses. Usaremos todas las herramientas de nuestro arsenal para lograr este objetivo. Unas 7.000 personas habían sido evacuadas hasta la tarde de este jueves, según la Casa Blanca. El propio Departamento de Estado denunció que fuerzas del Talibán estaban bloqueando el canal humanitario hacia el aeropuerto, rompiendo la garantía que habían ofrecido. En una alerta de viaje, el Departamento de Estado indicó que el gobierno de Estados Unidos no puede garantizar un pasaje seguro al aeropuerto. La administración Biden sigue siendo blanco de críticas por haber precipitado la retirada de sus tropas. Y desde varios sectores, entre ellos el liderazgo republicano, responsabilizan a la Casa Blanca por las consecuencias humanitarias. Ahora dejamos a 10.000 o 15.000 ciudadanos estadounidenses detrás de las líneas enemigas sin ningún plan para llevarlos al aeropuerto. Esta es una misión, sin dudas, contra reloj para la administración Biden, debido a que la fecha límite para retirar las tropas estadounidenses es el 31 de agosto. Sin embargo, el propio presidente dijo durante una entrevista con la cadena ABC que se mantendrán las tropas en territorio afgano hasta que el último de los estadounidenses sea evacuado. Continuaremos informando al respecto, Jorge, muchas gracias. Bien, y pese a que el talibán ha comenzado a restringir a los medios en varias provincias de Afganistán, la voz de América continúa informando desde ese país. La jefa del buró en la región, Aisha Tanzim, habló con Jacobo Lutzi sobre el nivel de tensión que viven los afganos, el impacto de la situación en sus vidas diarias y en los niños y niñas que nunca han vivido bajo el dominio talibano. Por segundo día se registran protestas en varias ciudades de Afganistán contra la retoma del talibán. De manera violenta, los militantes talibanes suprimieron las manifestaciones. En medio de la incertidumbre, el miedo invade las vidas de los afganos, contó desde Kabul la jefa del buró de la voz de América en la región, Aisha Tanzim. Aunque no ha habido incidentes contra los periodistas en los medios de comunicación desde la retoma del talibán, la autocensura es frecuente y los reporteros trabajan encubiertos. Las mujeres periodistas como yo hemos tomado precauciones y nos hemos cambiado de ropa. Me puse un vestido negro largo y me cubro todo el cabello, como al 100%, solo porque no estaba segura de cuál era la línea roja de los talibanes. Tanzim habla de ansiedad y pánico entre la población porque no se sabe si los talibanes mantendrán sus promesas en las próximas semanas y meses. De hecho, es casi imposible, dice la reportera, encontrar mujeres afuera en las calles. Muchas de ellas se esconden, ya sea en sus casas donde se sienten seguras o no se sienten seguras y piensan que su casa está en el lugar, en el radar de los talibanes y se van a esconder en casas de familiares. Aún así, asegura la reportera de La Voz de América, las protestas son un señal de que no todos estarán listos a aceptar las restricciones de quienes ahora ejercen el poder en su país. Jacopo Luzzi, Voz de América. Y momentos de tensión se registraron este jueves en Washington y Nueva York. Los edificios alrededor del Capitolio fueron evacuados tras una amenaza de carrobomba. Desde un camión, un hombre aseguró que tenía en su poder explosivos. Policías negociaron varias horas hasta que el hombre se entregó. Al mismo tiempo, varios edificios fueron evacuados por otra amenaza terrorista en Times Square, Nueva York. Por fortuna, ambos casos se resolvieron de manera pacífica. Estados Unidos se mantiene como el país con más casos y decesos por coronavirus en el mundo. Las restricciones se han vuelto a implementar en varios países y el gran desafío continúa siendo aumentar los índices de vacunación para evitar más víctimas y que el virus se siga propagando y mutando. Alonso Castillo, ¿cuál es el panorama en este momento? Yasmín, la nación está dividida en dos. El 50% está completamente vacunado y la otra mitad ha optado por no hacerlo. Por lo que los expertos médicos nos invitan a analizar las estadísticas alrededor de los hospitales del país en donde vamos a descubrir que las personas que están gravemente enfermas y los que están falleciendo precisamente son aquellos que no están vacunados. Las tasas de niños y adultos menores de 50 años contagiados por COVID-19 han llegado a los niveles más altos según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, por lo que la autorización para recibir el refuerzo de la vacuna con una tercera dosis está en la mente de algunos. Ya hicimos dos, yo personalmente ya hice la segunda, pienso hacer la tercera en el debido tiempo. El aumento de contagios también se está registrando en los distritos escolares que han iniciado las clases presenciales alrededor del país. Y en estados como Florida y Texas, los gobernadores han ordenado que no se obligue a los estudiantes a utilizar mascarillas. Sin embargo, diversos distritos escolares han desobedecido y cuentan con el respaldo del presidente Joe Biden. Sigamos a los educadores y científicos que saben mucho más sobre cómo enseñar a nuestros niños y mantenerlos a salvo que cualquier político. Esta administración siempre se pondrá de lado de nuestros niños. La velocidad de la propagación del coronavirus se ha intensificado por la variante Delta, que según expertos médicos es altamente infecciosa. Y ante el incremento de contagios, las autoridades han extendido el uso obligatorio de las mascarillas en aviones, trenes y autobuses hasta el 18 de enero. Los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins indican que en Estados Unidos se han contagiado más de 37 millones de personas y más de 623 mil decesos a causa del coronavirus. El director general de Salud Pública, Vivek Murthy, ha dicho que hay que analizar este asunto como un asunto comunitario, en donde va a depender de todos si nos cuidamos o no para poder superar esta pandemia. Y con esta reflexión, Jasmine, regreso contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, Alonso, y gracias por el reporte. Más de 3.600 casos positivos de coronavirus reportó el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles tras el regreso a las aulas de clase. Verónica Bellafañe nos explica qué significan esos resultados para la seguridad de los estudiantes. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles reveló que más de 3.200 estudiantes y casi 400 empleados dieron positivo en las pruebas anti-COVID de referencia requeridas para regresar a clases presenciales como parte de un plan diseñado para prevenir contagios en las escuelas. Fue súper importante que el Distrito lo haya hecho. El doctor David Goodman Mesa es infectólogo y profesor de UCLA. Sabemos ya entonces de 3.000 niños que ahora se tienen que aislar por los 10 días y no ir a la escuela y así no poder transmitir el virus a los otros niños. Eso es el sistema y así debe de funcionar. Hay más de 450.000 estudiantes inscritos para instrucción en persona. Al dar a conocer los datos vía Twitter, el Distrito Escolar enfatizó que están haciendo lo posible para reducir la propagación de COVID. Las pruebas de referencia han ayudado a las familias y los empleados a mantenerse seguros en casa y a recibir la atención que necesitan al comenzar el nuevo año escolar. Además de seguir estrictas pautas sanitarias, el Distrito Escolar seguirá haciendo 500.000 pruebas semanales a todos los estudiantes y personal escolar, incluyendo a quienes ya estén vacunados, para disminuir la posibilidad de contagios, especialmente para los menores de 12 años. Los niños aún no son candidatos a las vacunas y sabemos que las mascarillas y la higiene de manos son dos de nuestras medidas más importantes y efectivas para la prevención de la transmisión del COVID. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles. El gobierno estadounidense inició el proceso para reformar el sistema de asilo con el que busca descongestionar las abarrotadas cortes de inmigración y así acelerar el procesamiento de los casos. Pero como nos informa Arnaldo Rojas, algunos temen que los nuevos lineamientos promuevan deportaciones expeditas. Con un retraso histórico en las Cortes de Inmigración, estimado en 1.3 millones de casos pendientes, el gobierno del presidente Biden hizo pública la propuesta con la que buscan acelerar el procesamiento de las nuevas solicitudes de asilo. Las personas que son elegibles recibirán ayuda con mayor rapidez, mientras que aquellas que no lo sean serán expulsadas de manera expedita. Bajo el nuevo modelo, un oficial de asilo estará autorizado para adjudicar en primera instancia las peticiones, aliviando la carga de trabajo de los jueces de inmigración. Quienes critican los nuevos cambios dicen que acelerar el proceso solo promueve deportaciones masivas. Puedo entender la preocupación de las personas porque ahora en vez de un juez de inmigración lo va a ver un oficial de inmigración. No tiene la misma preparación y experiencia que un juez. Pero una de las cosas que dice esa propuesta es que las personas que no se les otorgue su asilo político van a tener la oportunidad de presentarlo frente a un juez de inmigración. Para cumplir con el objetivo, el gobierno tiene previsto contratar a cerca de 2.000 funcionarios que se harán cargo de las nuevas responsabilidades. Una segunda propuesta del gobierno estadounidense otorga asesoría legal a quienes tengan casos pendientes en las cortes de inmigración. El plan piloto busca financiar a entidades independientes que ofrezcan la ayuda directamente a los beneficiarios. Sabemos que hay más justicia cuando las personas tienen acceso legal. También parece que la gente está más dispuesto a regresar a su país si tiene un payo negativo, si tiene asesoría legal. Porque también los abogados les dicen, mira, este caso no es fuerte, usted no va a ganar. Arnaldo Rojas, Voz de América. Miles de haitianos que esperan en México una respuesta a sus casos de asilo en Estados Unidos también se vieron impactados por el terremoto que se registró en Haití el fin de semana. Vicente Calderón nos tiene el reporte. Milena Octet muestra con su teléfono los daños que el terremoto provocó en su casa en Haití. Hace un mes llegó a Tijuana y aunque ya tiene trabajo en este restaurante de comida haitiana, no está en condiciones de ayudar a su familia. Nuestro hermano está sufriendo, se duele. En situación similar está Revi Luzón, quien también llegó a la frontera buscando asilarse en Estados Unidos. Eso es nuestro destino, pero no es fácil. Nosotros no tenemos una persona que defiende a nosotros. Regularizó su estancia en México, pero su tarjeta de refugiado expiró y no le permiten trabajar. Así, no puede hacer mucho por sus paisanos en la isla. En 2016, Tijuana se convirtió en ruta migratoria para los haitianos que por aquí entraban fácilmente a Estados Unidos. Esto gracias a una excepción humanitaria otorgada a consecuencia del terremoto del 2010. Cuando el gobierno de Obama suspendió ese beneficio, muchos quedaron varados. La situación se agravó con el cierre de la frontera durante la administración Trump. Algunos se instalaron en el campamento del Chaparral. Hace varios meses estoy esperando, esperando y desesperada. Jamil Tadabril tiene casi dos años en México. Su familia sobrevivió al terremoto, pero hay parientes lesionados. Quiero sacar a mi familia de allá, pero mira dónde estoy. No puedo ni para mí, imagínate para ellos. Muchos haitianos consideran que las autoridades estadounidenses dan preferencia a gente de otros países, mientras ellos tienen que esperar mucho más por la misma oportunidad de asilo. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Y la ayuda humanitaria para los sobrevivientes del terremoto que sacudió Haití la semana pasada comienza a llegar más rápidamente este jueves. Pero el sufrimiento de numerosos haitianos se extiende un día más, exacerbado por la insuficiente infraestructura y la elevada pobreza que padece la nación caribeña. El saldo del terremoto ya supera los 2.100 decesos. El huracán Grace llegó este jueves a la península de Yucatán, en México, dejando a su paso fuertes lluvias y vientos. Las agencias de socorro respondieron con un protocolo de evacuación. José Pernaleta está con nosotros en vivo con toda la información. José, adelante. Así es, Jasmine. Se trata del segundo huracán de la temporada atlántica 2021, el cual en su toque, en su contacto directo en la zona peninsular de Yucatán, ya arrastra consigo el riesgo de manejada ciclónica, así como de potenciales inundaciones ante las fuertes precipitaciones. Veamos a continuación el reporte. Jasmine. En horas de la mañana de este jueves, Grace tocó tierra ya convertido en huracán en la península mexicana de Yucatán. Con vientos de 128 kilómetros por hora, la contundencia del ciclón se ha debilitado en su desplazamiento, pero sigue representando un riesgo elevado. De acuerdo al centro estadounidense para monitorear huracanes, Grace puede abandonar la península durante las próximas horas y volver a la costa central de México a partir del viernes en la noche. Las autoridades locales en la zona de impacto habían advertido previamente la fuerza con la que se aproximaba esta manifestación tormentosa. Es un huracán, está a 475 kilómetros al este de nuestras costas, las costas de Tulum, y se prevé que su impacto sea en el municipio de Tulum, ahora ligeramente al norte de la ciudad de Tulum, así es como está pronosticado. Organismos de rescate activaron operaciones de desalojo de turistas ante el potencial peligro de la tormenta. Hoteles del área también asumieron con antelación las medidas de protección. Los residentes en la zona de impacto reconocen que aumentaron las previsiones para evitar la experiencia de 2020. Porque el año pasado los agarró así, creo que porque las informaciones que dan a veces no son correctas y a veces los aguantamos, bueno, pero no creo que arrecie. Y ya el año pasado la experiencia que tenemos ya, pues si arrecie, no arrecie, hay que salvar el equipo, de eso vivimos nosotros, somos pescadores de años. José Perralete, Voz de América, Miami. En Venezuela, 12 niños han muerto este año en el principal hospital infantil de ese país esperando un trasplante. Estas operaciones fueron suspendidas en el 2017 poniendo en vilo la vida de quienes necesitan un trasplante para poder vivir. Adriana Núñez Rabascal nos trae la historia. Porque de verdad quiero, o sea, una atención mejor para mi hijo aquí. A Ángela se le quiebra la voz al recordar los sacrificios que ha hecho para que su hijo de 16 años reciba los cuidados apropiados para la enfermedad renal que padece. Desde dejar de ver a su otro hijo durante meses hasta tener que pedir ayuda económica para comprar jeringas y fármacos. Es traumatizante para mí y para él también porque desde el mes de abril he visto mucho fallecimiento de niños de la hemodiálisis. Eso nos causa a nosotros de verdad tristeza, dolor. Y a él, como más a él, porque es el que vive pegado a una máquina y él dice que igualito coma o consuma lo que sea, igualito se van a morir. Un trasplante de riñón le daría una segunda oportunidad. Pero en Venezuela esas intervenciones en hospitales públicos fueron suspendidas en 2017. El gobierno alegó entonces que no estaba en capacidad de garantizar el tratamiento posoperatorio debido a las sanciones que le impuso un grupo de naciones. Entonces el sufrimiento y el impacto que tiene la suspensión del programa de trasplantes es gravísimo porque han fallecido muchos niños en todo este camino. La suspensión de estos procedimientos dejó en vilo a 960 pacientes que requerían un órgano. De esa cifra, 150 son niños según la Organización Nacional de Trasplante. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. En su peor crisis por la pandemia, el gobierno de Guatemala recurrió nuevamente a declarar estado de calamidad y también un toque de queda durante 30 días. Eugenia Sagastúme nos da más detalles. Ante un desmedido repunte de casos, el Ministerio de Salud considera impostergable el establecimiento de un estado de calamidad. Guatemala recurrió nuevamente a un estado de calamidad que según el Consejo de Ministros ayudará a contener la propagación del virus y a viabilizar la adquisición de productos y servicios enfocados a atender la pandemia de forma más expedita. La medida prohíbe espectáculos públicos, reuniones sociales y restringe la locomoción con un toque de queda. A partir del 15 de agosto, desde las 22 horas para las 0.400 horas del día siguiente, esta tendrá una vigencia de un mes. Hasta el momento suman más de 100 capturados por no respetar la restricción. La mayoría, estamos hablando del 80, 85% de los detenidos bajo efectos de licor, olorosos al licor, conduciendo en estado de ebriedad. La intención es evitar las reuniones sociales y con ello, disminuir la ola de contagios. Quisiéramos que con este estado de calamidad pudiéramos rebajar la cantidad de casos. Tenemos un 96% de ocupación en los hospitales. Es la segunda vez que el gobierno decreta estado de calamidad durante la pandemia y aún debe ser aprobado por el Congreso de la República. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. La preocupación por el COVID-19 entre sus empleados llevó a una empresaria mexicana en Maryland a celebrar una jornada de vacunación en su restaurante. La estrategia tuvo tanto éxito que el Consulado de México y organizaciones estatales ampliarán las jornadas para la comunidad latina. Diva Lisa Cash nos trae la historia. Durante la pandemia, preocupada por la salud de los empleados y los clientes del restaurante La Sirenita en Maryland, su propietaria ideó la manera de llevar la vacuna contra el COVID-19 al lugar. La estrategia fue un éxito y 150 dosis en un día no fueron suficientes. Teníamos algunas otras cosas como citas para sacar pasaportes o algún otro trámite. Estábamos regalando despensas. Ahora clientes y empleados dicen sentirse protegidos ante el coronavirus. Me siento más segura porque mi compañera de trabajo pues todos estamos ya gracias a Dios vacunados. La fórmula de Loisa también ha dejado en relieve las posibles fallas de las autoridades en Maryland que es uno de los estados con más población vacunada del país pero la minoría hispana y afroamericana son los últimos de la lista en el estado según bases de datos especializadas. Especialmente en este área de Prince George Riverdale donde hay una gran concentración de personas de México también de Guatemala de varios países de Centroamérica que por alguna razón falta de información temor se estaban negando a ser vacunados. Creo que la población latina no se ha vacunado porque trabajan mucho trabajan dos y hasta tres turnos y por esa razón hay que llevarle la vacuna donde viven ellos. La estrategia se ampliará a otros lugares y al menú de la sirenita llegarán 300 vacunas en más jornadas por lo que ahora la oferta de Loisa conocida como la madrina del pueblo no solo serán sus suculentos platos. Tibalicet Cash Postamérica Washington Un programa para asistir muchas de esas mascotas que quedan en el limbo porque sus dueños son hospitalizados o mueren a causa del coronavirus fue lanzada en Indonesia que actualmente atraviesa uno de los peores picos de la pandemia en Asia. El fundador del programa AD19 vende comida y ropa para perros y gatos con el fin de recautar dinero para el cuidado de las mascotas rescatadas. ¡Qué buena iniciativa! Con esto nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López. Radio Caracas Radio presentó Voz de América Radio Caracas Radio Caracas Radio Caracas Radio Caracas